...olímpico. Pero sin el apoyo incondicional de su madre no hubiese podido lograr tantas metas. Y me acompaña Tomy Ramos y Virginia Nimm, su mamá. Bienvenidos. Gracias por estar entre nosotras. Tomy, ¿qué te motivó a seguir estudiando? ¿Qué me motivó a seguir estudiando? Yo creo que el estudio lo es todo. Es lo que te construye como una persona en un futuro. Y mi madre, dentro de todas las cosas que me motivaron, estuvo ella ahí. De alguna manera, sabemos que ciertas carreras olímpicas son cortas, no son duraderas. ¿Tenías eso en tu mente cuando decidiste continuar tus estudios con conciencia de eso? Sí, definitivo. Yo creo que uno siempre tiene que mantener en la mente un futuro. Sabemos que después de terminar mi carrera deportiva, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que me seguían preguntando. Y pues, con eso en mente, hay que hacer una carrera profesional. Para luego. Para luego, uno tiene que prepararse. 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 Muy bien pensado. Por eso, te felicito por ello. Gracias. Mamá. Y, ¿de qué fue la idea de estudiar juntos? Cuénteme esta historia. Una cuenta. Mamá. Bueno, yo decidí retomar los estudios sencillamente porque, para dar un ejemplo a Tomy, pero fue muy difícil el volver y, pues, él decía, mamá, vamos a ayudarnos juntos y yo, Tomy, es cuesta arriba, cuesta arriba. ¿Lo lograste? Y, sí, lo logramos, lo logramos. Y las visitas mías a la escuela, a la universidad. Qué bonito. Estuvo arquitectura, estuvo entre medio el arquitecto Ceramista Jaime Suárez. Él me dice, pues, Viridia, vamos a hacer el trabajo juntos, un trabajo conjunto entre los dos. Y yo digo, chico, está difícil, porque somos los dos bien fuertes. Y... ¿Estudiamos juntos? Sí, sí, estuvimos, estuvimos trabajando juntos, bien difícil porque... ¿Y unas clases, algunas clases coincidían? Mira, lo que sucede es que, desde un principio, la mecánica de todo esto era, una vez uno se gradua y uno va a una firma, uno tiene que trabajar con otros profesionales, uno tiene que, pues, encajar en la mentalidad. Y con esa perspectiva se intentó que madre e hijo defendieran tesis, el proyecto de tesis juntos. ¡Qué maravilla! Sí, algo novel, fue algo nuevo en la universidad y causó sensación. Y causa sensación. Sí, sí. Causa sensación, aparte de un agradable, ¿verdad? Un agradable sentimiento de que qué hermoso es que una madre y un hijo puedan lograr algún común. ¿Qué ha ido la mamá a quién? Yo creo que es mutuo, vamos a ponerla ahí mutuo. No, vamos a bajarlo neutral. Fue un trabajo en equipo, un trabajo en equipo. Cuando yo no podía más, ella se metía cuando había que estar los dos juntos. Estábamos dos trasnochados, o sea, arquitectura, arquitectura paisaje. Estamos hablando de todo un día, toda una noche, estar trabajando ahí sin dormir. Y pues nos ayudamos y nos damos apoyo psicológico. No, y también tú, a raíz de todo esto, has estado estudiando, pero también has estado con tu carrera olímpica. ¿Cómo hacías para tener las dos cosas y no despertar alguna de las dos? Realmente, no te sé decir. Yo lo que recordaba es que las personas me hacían arquitectura y gimnasia, es imposible. No es imposible, en la vida nada es imposible. Gracias. Cuando se tienen sueños y metas. Sí. Y sobre todo, el apoyo de una gran madre. Gracias. Eso es importante. Yo me imagino, mamá, ¿qué fue para ti desfilar con tu hijo? Wow. Fue como una película. Fue como una película, la universidad nos dejó para lo último para poder desfilar, era al lado mío. Yo me imagino cómo fue eso. Y no te tengo palabras. Pasar por aquel pasillo con todo mi alma. Lágrimas. Él dándome el abracito por el lado, nosotros cruzándolo mucho. Desfilar con mamá, desvierte con mamá al lado. Yo creo que, yo creo que es un orgullo. Yo orgullo por ti y yo orgullo por la madre que tienes. Definitivo. Definitivo. Felicidades. Gracias. Bendiciones. Hola. Que sea un ejemplo a seguir, sobre todo para mujeres que a veces piensan, no quiero seguir estudiando, o ya me siento que no puedo más. Aquí hay un ejemplo, un ejemplo maravilloso. Hay un ejemplo de un hijo que dice, no, con mi mamá, hasta el final. Felicidades. Dios las bendice. A ver. Gracias por estar con nosotros y afortunadamente. Gracias. Gracias.